Ejercicio 17. Una granada de mortero de tanta masa es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad cuyo módulo es de 31 metros por segundo y explota al alcanzar su altura máxima, dividiéndose en tres partes de diferente color. Las partes comienzan a moverse horizontalmente. Un trozo de 0,78 kilos cae a tierra a 212 metros al norte del punto de lanzamiento y otro de 0,26 kilos cae a 68 metros al este. En el A me preguntan dónde cae el tercero si se puede despreciar el rozamiento con el aire y el efecto del viento. Y en el B me preguntan qué velocidad tendría la tercera parte si la explosión se realiza cuando la granada tiene el 10% de velocidad inicial subiendo. O sea, yo básicamente lo que voy a hacer es tirar una granada desde el origen y en su altura máxima va a explotar y dos de sus pedazos, uno cae ahí y el otro cae ahí. Está bien, el tercero caerá como por allá atrás, vamos a demostrar eso también. Lo cual me lleva a un planteo de cantidad de movimiento del sistema. En este caso es la sumatoria de fuerzas externas que no es 0, ojo con eso, pero vamos a tomar que sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si ustedes se ponen a calcular la sumatoria de fuerzas externas, hay una fuerza externa que no se está cancelando con nada, que es el peso. ¿Está bien? El peso no se está cancelando con nada, así que no podemos decir que la sumatoria de fuerzas externas es 0, pero no tiene demasiada influencia. Porque considerar la variación de cantidad de movimiento que causa el peso durante el choque es lo mismo que ponerme a pensar cuánto frena el choque a la granada mientras se está explotando. Es despreciable el efecto del peso. ¿Está bien? Así que pese que no es 0, vamos a ponerle que sí. ¿Está bien? Vamos a decir aproximadamente 0. Por lo tanto, vamos a tomar a p como constante. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el chiste? La conservación de p va a ser esto. Al principio tenía la cantidad de movimiento a la masa total, que sería la suma de los tres pedazos, por la velocidad que tenía inmediatamente antes del choque, es igual a la cantidad de movimiento de todas las partículas inmediatamente después. Ahora, esto, que está acá, es lo que va a variar dependiendo de cuál enunciado estamos haciendo, el A o el B. ¿Está bien? En el A eso vale 0. Porque me dijeron que estaba en la altura máxima. En el B vale 0,1. ¿Está bien? Así que si lo quiero dejar en general, esto sería algo así. Le puse X a modo de que es un determinado factor de la velocidad inicial. ¿Está bien? Eso sería X veces la velocidad inicial, o sea, la velocidad del lanzamiento. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Esto me queda así. Esto me queda así. Y esto me queda así. Yo quiero despejar cuánto vale B3, así que B3 me va a terminar dando algo así. O sea, quiero despejar cuánto vale B3 porque me dijeron que tengo que averiguar dónde cae B3. ¿Está bien? Así que ahora vamos a hacer cuentas de tiro oblicuo, básicamente, porque necesito saber cuánto valen estos. ¿Está bien? Para tiro oblicuo voy a necesitar la altura. ¿Está bien? Voy a necesitar la altura de donde esto explotó. Que eso puede salir relativamente rápido con energía. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta que si hago una variación de energía mecánica, desde que la solté hasta que explotó, va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas. Que no hay. Porque está el peso nomás. ¿Está bien? Así que la energía mecánica, apenas lo solté, es la misma energía mecánica de inmediatamente antes de que explote. ¿Está bien? Esto vale un medio de la masa total, lo vamos a poner. Estoy poniendo tal. Por la velocidad inicial o rapidez inicial al cuadrado. Y esto va a ser igual a, de nuevo, depende de la situación, el A o el B. Si estamos en el B, esto va a ser algo así. ¿Está bien? Se lo voy a dejar como eso. Y bueno, si estamos en el A directamente le pongo cero a eso. Entonces, esto me termina dando así. ¿Está bien? Buenísimo. Más alto total sería esto. Podemos cancelar. Podemos despejar. Me va a terminar dando un medio bi cuadrado de 1 menos x. ¿Está diciendo esto? No. 1 menos x cuadrado sería esto. Todo esto sobre g. Buenísimo. Así que esto me va a dar la altura, tanto para los ítems A como para el ítem B. Está bien, pero en resumen ya tengo la altura. Eso es lo que quiero que se vea. Así que, vamos a plantear cómo averiguar cada velocidad en base a dónde cayó. ¿Está bien? Que eso es con planteos de cinemática. Lo voy a tomar para un hipotético caso así. ¿Está bien? De tiro oblico con velocidad inicial horizontal. ¿Está bien? O sea, ya tomando como conocida la altura y tomando como conocida la distancia. ¿Está bien? Porque al fin y al cabo solamente me interesa el módulo de esa velocidad inicial. El sentido ya lo puedo reconocer a ojo en base a dónde cayeron. Pero bueno. Estas cuentas competen en cinemática el desarrollo que voy a hacer ahora. Así que voy a directamente escribir el resultado. Posición en función del tiempo es igual a posición inicial más de cero por t más un medio de g por t cuadrado. Buenísimo. Esto lo puedo descomponer en x y en y. ¿Está bien? En x esto vale la distancia recorrida. La posición inicial en x vale cero. Velocidad inicial en x es la totalidad de la velocidad inicial. ¿Está bien? O sea, me queda así. ¿Está bien? ¿Y en y qué tenemos? En y tenemos cero. Como, no, cero cualquiera. H. No, cero como posición final sería esto. O sea, la altura final es cero. La posición inicial es la que vale h. Velocidad inicial en y no tengo. Y acá me va a terminar dando menos un medio g por t cuadrado. ¿Está bien? Así que puedo despejar t de acá. En x para arriba. O viceversa. Voy a despejar t de acá yo. Sería d sobre b cero. Así que me va a quedar cero. Es igual a h menos un medio de g por d cuadrado sobre b cero al cuadrado. Recordemos que estaba buscando cuánto vale b cero. Así que despejemos de acá. Sería b cero al cuadrado es un medio de g de cuadrado sobre h. Por si no le piso las cuentas. Por si no le piso las cuentas. Se me va a quedar b cero. Es igual a la raíz de g de cuadrado sobre 2h. ¿Está bien? Buenísimo. Así que esa es la velocidad inicial con la que salen las partículas. ¿Está bien? Bueno. Para los propósitos del ítem A podemos reemplazarlos acá. ¿Está bien? Ten en cuenta que si ya tenemos b tres cero más. Podemos calcular la distancia a la que cayó en base a un despeje de esta ecuación. ¿Está bien? Vamos a poder decir que la distancia a la que cae va a ser b cero al cuadrado por 2h sobre g. Déjenme chequear unidades rapidito a ver si me estoy mandando una. No. Está bien. Y raíz de todo esto. Sería algo así. Buenísimo. Entonces. Pensemos. Esto. Para el caso del ítem A. ¿Cómo sería? B tres cero más. B tres cero más. Es igual a. Este vale cero. Básicamente porque h vale cero. Es un factor de la velocidad inicial que vale cero en ese caso. Esto porque habíamos llegado a la altura máxima. Queda menos más A1 por velocidad 1 cero más. O sea me queda. menos más A1 por velocidad 1 cero más. Que yo ya sé para dónde va a ser la velocidad 1 inmediatamente después. La velocidad 1 inmediatamente después. Si estamos en el caso A. Tiene que ser para allá. Tiene que ser en J. Tiene que ser en J. Tiene que ser en J. ¿Está bien? Bueno. Así que esto me va a terminar dando menos más A1 por B1 ser más. Pero B1 ser más. Ya lo puedo calcular en base a esto Va a ser raíz de G Por D1 cuadrado Sobre H Que el H es el mismo para todos ¿Puedo poner H sin que quede horrible? Sí Porque el H para el ítem A Va a ser BI cuadrado sobre G Directamente Así que sí, podría poner acá BI cuadrado sobre G BI cuadrado sobre G Me termina dando así Está bien Menos M2 Raíz de G Por D2 al cuadrado Sobre BI cuadrado Por G En I Vamos a acomodarlo estéticamente Un cachito Primero que nada voy a ponerlo en IJ Porque si no me voy a volver loco Me termina dando menos Más A2 Por D2 sobre BI Por G Básicamente tengo Básicamente tengo la raíz de todos los términos que están al cuadrado En IJ Aniversor Menos Bueno, más A1 Por Básicamente lo mismo BI Salido acá Bueno, perfecto Vayan chequeando unidades para que vean que no les queda cualquiera Esto me debería estar dando en velocidad Distancia por gravedad Distancia por gravedad Me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado Lo estoy dividiendo a metro sobre segundo Así que sí Me queda 40 Buenísimo Así que me queda Esto Que voy a Hallar el valor numérico Porque Irónicamente va a tener una relevancia bastante fuerte En cuanto a cómo se prosigue Si reemplazo numeritos acá ¿Cómo me queda? Menos 0.26 Por distancia de 2 Que era 68 metros Por la gravedad Dividido 31 Metros por segundo Ok Me queda Menos 5,7 Creo que me estoy ayudando cuenta Me falta dividir La Me re olvidé De dividir M3 Acá Estuvo aquí Vamos a ponerlo así Sobre M3 Sobre M3 Me estaba enfocando en que me dio velocidades Y no me di cuenta Los kilogramos que quedaron Ahí Bueno Entonces dividido 31 Y esto dividido La masa 3 Que no la calculamos nunca Pero Es una boluda ¿No? Tipo masa 3 Es Masa total Menos Masa 1 Menos masa 2 ¿Esto cuánto voy terminando? 1,56 Menos 0.78 Menos 0.26 Serán 1,56 Serán 1,52 Buenísimo Entonces rebobinando Esto me queda Menos Más a 2 Que era 0.26 Por distancia 2 Que era 68 Por la verdad que es 10 Dividido Más a 3 Que le acabo de sacar 0.52 Dije 0.52 Por la velocidad inicial Que es 31 Esto me da Menos 10,96 Bueno Esto sería la misma cuenta Solamente en vez de Masa 2 Pongo masa 1 Masa 1 Era 0,78 Distancia 1 Eran 212 Y después el resto Es igual ¿No? Si Menos 102,6 Metra sobre segundo En J Lo cual me indica Que el módulo De esta cuenta Me quedan Coordinadas polares De 10,96 Coma Menos 102,6 Termina dando 103,18 Comprime eso ¿No? Si 103,18 Metra sobre segundo ¿Para qué calculé esto? Porque D3 Que es la distancia O que dije distancia Donde va a caer Es eso De 0 por raíz De 2H sobre G O sea Esto Por raíz De ¿Cuánto dije? 2H sobre G Recordemos que A lo vez H La podía escribir De forma diferente Y sería De 0 por la raíz De 2 por H Era ¿Dónde quedó eso? 1 medio Bi cuadrado Sobre G 2 por 1 medio Bi cuadrado Sobre G Sobre G Esto me queda así Se me queda B0 por Bi Si De 0 por Bi Sobre G Me termina dando esto ¿Estoy haciendo bien esta cuenta O estoy haciendo cualquiera? Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Porque esto me queda Metro sobre segundo Dividido a metro sobre segundo Cuadrado Que es lo mismo que esto O sea Me quedan segundos Velocidad multiplicada A tiempo Está bien Así que que irónico De 3 me queda B0 O sea B3 0 más ¿No? Por Bi sobre G O sea Me queda 103 18 Por la velocidad inicial ¿Cuánto era? 31 Y ahora la verdad Buenísimo O sea Me queda 319 858 319 858 Ok Buenísimo Le encuentro medianamente sentido Le encuentro medianamente sentido El número Porque es más Liviano Que una de 0.78 Que cayó a 212 metros Al norte Pero no O sea No son números Estrafalarios Así que 319,9 metros Digamos Ahora Ojo Que esto No responde La pregunta De dónde Cae Así que Acá hay que Usar un mínimo De trigonometría Si yo miro Mi sistema Desde arriba Si yo miro Esto Que me armé Desde arriba Yo voy a ver Algo así Está bien Está bien ¿Qué coloritos Le puse El rojo Es de 1 Y el azul Es de 2 Ok El rojo Que era de 1 Cayó A una distancia Acá Está bien El de 2 Cayó Como a una distancia Acá Está bien Ahora El de 3 Yo ya sé que va a caer Para allá Está bien Me lo dijo su velocidad Está bien Así que Va a caer A Una distancia De 3 Pero la posición exacta Establecer el donde No es solamente decir Una distancia Es también decir Una distancia Y un ángulo Si quieren O más fácil Descomponer esta distancia En mi sistema de referencia Está bien Así que Lo que yo puedo decir Es que La posición Donde cayó esto La R3 Final Si quieren Va a ser de 3 Multiplicado Determinada dirección Está bien Esta dirección Es la misma Que la de la velocidad Así que Lo que podemos hacer Es Normalizar La velocidad Está bien Y para eso Lo calculé Divir un vector Sobre su norma Es lo mismo Que normalizar Está bien Hacer que tenga Módulo 1 Así que Esta cuenta Me termina dando Pues Veamos Vamos a ver Cuanto vale Ese vector Normal Sería 319,9 Por Veamos V3 0 más Me había dado 1096 102,6 E Menos 102,6 Si mal no recuerdo Dividido Dividido Su Módulo Que es 103,18 Buenísimo Si hacemos esta cuenta Llegamos a Un resultado final De 319,9 Por Menos 10,96 Dividido 103,18 Menos 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 Básicamente No se porque Te ponen paréntesis Esto va a ser 319 Por Menos 102,6 Menos 3,18 Recién ahí Podemos decir Que esa es su posición final Porque no es una distancia Es efectivamente un vector Que me especifica bien El donde Está bien Buenísimo Para el B Voy a copiar Esta Expresión Que está acá Hay que tener cuidado Que la expresión Que está acá Básicamente Es Velocidad 1 Y velocidad 2 Está bien O sea Esto era Mejor dicho Cantidad de movimiento 1 Cantidad de movimiento 2 Estaban siendo divididas Por M3 Está bien Pero lo que voy Es que es Esta Expresión Está bien Pero hay que tener cuidado Porque ahora también estaba Esta Que está acá Está bien Así que voy a poner Esto Divido esto Menos Básicamente lo que teníamos Ahí Está bien Así que Esto sería B3 0 más Es E MT BX Y Sí MT Por X Por BI Sobre M3 Menos Y acá es donde iría Esta parte Básicamente Menos M1 B1 Menos M2 B2 Todo sobre M3 Pero ya Dedujimos que Terminaba Dando esto Está bien Así que voy a copiar Directamente Esta parte ¿Por qué eso lo veía? Me estoy comiendo M3 No sé M2 M3 En J Buenísimo Entonces Entonces, b3 me va a quedar, de una forma bastante drogadicta, con tres componentes. Ahora, vamos a tener una velocidad en x y z. Hermoso, dijo nadie nunca. Así que esto me va a terminar dando menos m2 sobre m3, por d2 por g, sobre bi. Y acá esto, si lo despejo, va a terminar, no sé, si lo reemplazo, quiero decir, va a terminar dando más mt, por este factor que era 0,1, por bi, que era en k, básicamente. Así que, tengan en cuenta que solamente me preguntaban la velocidad ni a palos, se les va a ocurrir preguntarme dónde cae, por qué sería hacer cinemática de nuevo, pero con tres componentes. Corchazo. Bueno, entonces, esta cuantita, ¿cuánto da? Menos. Esta que está acá, en teoría, yo ya la conozco. Así que no debería tener que hacerla de nuevo. Terminando, menos 10,96, menos 102,6. Menos 10,96 metros sobre segundo, menos 102,6 metros sobre segundo. Más, la masa total, ¿qué cuánto era? 1,56 por punto 1 por la rapidez inicial, que era 31, dividido a la masa 3. La masa 3 era punto 52, ¿no? Buenísimo. Así que es 9,3. Perfecto. Está bien. Entonces. Entonces. Esta es la velocidad final de E3. Creo que me pedían velocidad, no me pedían rapidez, ¿no? Bueno, si fuese rapidez sería la raíz de todos los términos al cuadrado sumados, no cambia eso para R3. Me dice, en ambos casos, describir la trayectoria del centro de masa y escriba las ecuaciones paramétricas. Tengan en cuenta que, en ambos casos, la variación de la cantidad de movimiento es cero. ¿Está bien? Así que si la variación de la cantidad de movimiento es cero, ¿cómo se llama? El centro de masa en ambas situaciones tiene la misma trayectoria. ¿Está bien? Tengan en cuenta que cuando digo la variación de centro de masa, la variación de la cantidad de movimiento es cero, me refiero a durante la explosión. ¿Está bien? En el tiro en general no es, o sea, cero las pelotas. ¿Está bien? Pero tiene el mismo comportamiento en ambos. A eso voy. ¿Está bien? Así que la trayectoria del centro de masa en ambos enunciados es un tiro vertical. ¿Está bien? O sea, si yo tiraba esto para arriba y no explotaba, ¿está bien? Es lo mismo que si hubiese explotado desde el punto de vista de dónde está el centro de masa. ¿Está bien? Porque el centro de masa no se corrió por culpa de la explosión. ¿Está bien? La explosión fue causada por fuerzas internas, ¿no más? ¿Está bien? Así que eso no me va a correr dónde está el centro de masa. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, así que la trayectoria del centro de masa es un tiro vertical y las ecuaciones paramétricas, bueno, son las de tiro vertical. La de tiro vertical podemos hacerla desde cero, inclusive. G por DT. Esto me termina en función del tiempo, me termina dando B0 más G por T. Son copi-pasteadas de tiro público, la única diferencia es que termina variando para dónde van estos vectores, ¿no más? ¿Está bien? Así que si queremos pensar a la velocidad del centro de masa en función del tiempo, va a ser precisamente la velocidad inicial en K, menos la gravedad en K por el tiempo. Time. Y la posición del centro de masa en función del tiempo va a ser una posición inicial, que según mi sistema referencia era cero. La velocidad inicial por T, menos un medio G por T4. ¿Está bien? Así que esas serían las ecuaciones paramétricas. Y en el último me preguntan si el centro de masa se encuentra acelerado y justifica la respuesta. Básicamente esto es como el cazabobos de lo que yo decía al principio. Porque cuando está la explosión, se podría cometer el error de decir directamente que la suma materia de fuerzas externas es cero. Si nosotros decimos que la suma materia de fuerzas es cero, entonces no hay aceleración, la cual no tiene una goma de sentido. ¿Está bien? Por eso digo, para intervalos suficientemente chicos de tiempo no es relevante la cantidad de movimiento, la variación de cantidad de movimiento causada por el peso. ¿Eso quiere decir que sea cero? No. No lo es. Simplemente no lo es. Así que en resumen, sí, se encuentra acelerado. Y esa aceleración sí va a ser apreciable si estamos tomando intervalos de tiempo más grandes que un choque, básicamente. Buenísimo.